Estaba haciendo Slash solista en ese momento Y sacó tres discos solistas arrasísimos Se los recomiendo Slash & Friends Canta que si conoce, ojo como es de Fien Mota Con Dave Grohl, tocó la batería Un coño suave nada, está como Ruffoy canta en esa verga Ta Fergie canta en esa verga Arrasísimos ese disco Y después saca su segundo disco Ya es con su banda consolidada El se llama Slash featuring Miles Pennelly de Conspirators Larguísimo es el nombre de mierda Parece un nombre de una banda emo Vamos a tocar un tema de ese disco Que se llama Halo Dos personas, dos, tres personas Está bien, todos están bebiendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!